Música Agarrando y tomando una pulidoro alco y tocando el candado y entraron a mi habitación, me amordazaron agarraron a mi mujer también, la amordazaron apuntaron a la niña también, me cacharon ahí con una pistola, tenían el candado fuertemente armado trajeron una cantidad de dinero y algunas cosas de mi pertenencia valió mucho valor cuéntame, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? en ese momento me sentí tenso porque es un momento es algo desagradable ya que tengo a mi niña ahí con siete meses y me sentí muy mal al ver esa situación al no poder hacer nada para que esos desaprensivos no vayan a quitarme la vida o quitarle la vida a mi mujer ¿qué tú esperas de la justicia? yo espero de la policía nacional en realidad que den carta con esas personas con esos cuatro individuos que están haciendo eso ya que me tenían, parece, ubicado ya estaban en mi residencia y penetraron y gracias a Dios estamos aquí no me quitaron la vida ni nada y se llevaron lo que ellos tenían que llevarse pero de la policía nacional y del departamento de D-Cring yo espero que se muevan en eso y yo sé que mis pertenencias van a aparecer ¿qué te decían ellos? dígame ¿qué te decían ellos? no, ellos me decían que buscaran las pertenencias todas las pertenencias que buscar el dinero me ponían la pistola en la cabeza busca el dinero busca 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 la cadena busca todo lo que tú tengas por ahí de valor ¿me entiendes? no mire y me tapaban la cabeza con una almohada ¿cómo andaban ellos? ellos andaban escapuchados los dos que entraron andaban dos con dos panza montaña simplemente se les veían esto aquí físico creo que andaban con chaleco antibalas por dentro porque había uno que se notaba muy gordito y había un alto o un cojo ¿a qué hora? ¿había un cojo? sí, había un cojo ¿a qué hora tú dices a las 4? eso pasó a eso a las 4 de la madrugada ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Raúl Bernando públicamente conocido como Culebro Internacional el artista bueno señores ustedes escucharon ya la palabra de Culebro Internacional muchachos calentosos de aquí de Alto Mariano que les pasó ese suceso con unos valiantes y la gente que se cuidan en la calle ahora mismo también en los somatillos acababan de arcar una banca en 4 en ruidos una jifeta negra supuestamente así que ya ustedes salen yo que está la mano yo venía y suscríbete te una una Gracias por ver el video.